Compartimos un nuevo bloque de esta edición del mediodía cuando pasaron 14 minutos de las 14 horas. Nos queda repasar el pronóstico del tiempo. Una temperatura actual de 14 grados en el partido de Pilar. Es la máxima que se esperaba para hoy. Cielo algo parcialmente nublado, vientos moderados del sector oeste, eso es lo que indica para hoy. Para mañana martes, una mínima de 6, una máxima de 16, nubosidad variable, vientos leves del sector norte. Para el miércoles, 28, una mínima de 7, máxima 14, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector oeste, rotando al sector sur. Y para el jueves, mínima 8, máxima 14, cielo parcialmente nublado, vientos del sector norte. Antes de pedirnos un comunicado que envía el Intendente Municipal Humberto Zúcaro y Presidente del Partido Justicialista de Pilar, en el 58 aniversario del fallecimiento de Vita, queremos brindar nuestro homenaje a la banderada de los humildes que alimentó con su pasión la revolución peronista. Hoy recordamos su lucha, que nos traza en el camino y la que nos enseñaste. La grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Hoy por la tarde, a las 18 horas, va a haber un acto en honor a Evita. Vamos a decir que en la pantalla, hoy va a tener, en la pantalla de Canal Pilar, a las 20 la edición central de Info Pilar, a las 21 Panorama Deportivo y a las 23 Pare de Sufrir. Nosotros nos reencontramos mañana, que tengan una excelente tarde y hasta luego. Gracias por ver el video.